Hola chicos y bienvenidos a un nuevo capitulo de HADVERMOON la cosecha de nintendo 64 estamos al dia 25 y si mal no recuerdo hay lechecita y hay 8000 si este es el dia del cumpleaños del personaje si entonces dije no pues si este es el ultimo video que voy a grabar de HADVERMOON en el mes de noviembre si el ultimo video que va a haber para noviembre feliz cumpleaños te traje un poco de vino y un... que es? Slee, crummy, rayette no se, despues miro que es esa cosa que me traje de regalo si es que es muy buena ah, esas cosas ah, unos brazaletes para la buena fortuna ya, ya, ya y nos vemos, claro, nos vemos, chaito y otra vez estoy lleno de cosas, de cosas chicas me cuentan chicos como han estado, como han estado chiqui... en... chicas, asi eh, yo que les cuento que me pegue una mojada que no van a creer tuve, tenia una cosa que hacer este, en x lugar y dije no, estoy cerca, estoy como a tres cuadras de ahi y me fui con mi sombrilla y todo y con un sacote y no, la sombrilla se volteo me paso un carro por al lado miren esto es lo que me regalaron de Lucky Bradyard un brazalete para la buena fortuna para la buena suerte eh, se me daño la, uno, la, este, ya les había contado que la diadema el micrófono sigue, todavía sirviendo pero, ya no puedo escucharme bien solamente suena por un lado uff, que grande que es Ramón hola Sonic, como estas? bien ya Ramón contesto que quería que que si la bacota tuviera un, un hijito y que fuera Iván y como Iván no ha dicho nada yo creo que si acepto ese nombre será gracioso ya que ni perro es Iván ni la vaca también es Iván y cosas así y vamos a ver a las gallinas y y que más, que más, que más ah si, había que ir tres días o cuatro días seguidos con los con los tipos que hacen la casa y cosas así siento mi garganta un poco como como no se, de pronto y me enfermo con la lluvida que me la mojada que me pegue ahorita es que fue una bañada completa hombre yo iba bien caminando así y cuando que pum caen una cantidad de gotas y suenan rayos y truenos y relampagueos y exageración for the win ehm y eso entonces y me empapé cuando llegué al lugar donde tenía que hacer bueno x cosa porque no es interesante lo que tenía que hacer sino que ir a ir a comprar algo entregarlo y bueno ya entonces cuando llegué todo el mundo me vio como ay pobrecito se empapó que triste y llego yo entro al lugar y deja de llover así como mágicamente solo llovía mientras yo estuviera por fuera fue algo ehm feo bueno ya que es el lunes y no tengo ganas de ir a buscar allí o si la voy a buscar dejemos un huevito hoy ahora que lo siento no le saque la leche a ah es cierto ya se me estaba olvidando ya le di de comer a las gallinas si bueno entonces hay que volverse a buscar a Ramón ya que se me había ido el la idea no y quizás si lo hice y no me doy cuenta a veces hago cosas y no me doy cuenta que las he hecho también tengo este un parcial y he estudiado pero eh no se no se este no me siento suficientemente preparado tengo miedito necesito más de cuatro para poder pasarme la materia en el 70% entonces y si me saco cuatro pues me queda en 2.96 eh esto así que pues nos vemos en enero si porque puede que no vuelva a grabar o quizás este sea el antepenúltimo video o de este año antes del último antepenúltimo es antes del último o antes del anterior del último mmm ya me olvide como es eso bueno digamos que este no es el último de este año pues que haga eh uno o dos para diciembre ya que falta el festival que hay de los caballos de fal y y y que más ay desperdicié agua bueno ahora no lo hice y ahora tengo esto y ah que horas ah no tengo que ir a ayudar a los tipos tengo que ir a ayudar a los tipos será que alcanzo será que alcanzo quien se ojalá alcance ojalá alcance lleguemos si alcance vas a trabajar hasta las 3 nos ayudas claro casi no llego casi llego tarde y después se ok corta más árboles y después ya no consigo la no consigo que el que el puente sea constante sino que pues se daña el puente y cada cada año tienen que volverlo a hacer por lo que veo este juego es de 3 años eso me parece bonito porque en los dos primeros años no se va a casar ya me di cuenta que no es así ya que no he sacado unas fotografías y para ello tengo que tener este varias cosas entonces ehh quizás sea en el tercer año en el que se case y luego sacar el el bebecito lo más pronto posible y ahora sí sigamos con dejando las cosas puede que este video sea bastante corto si estoy pensando en hacerlo bastante corto hola edward como has estado ay no les he mostrado que uno puede echar las cosas en en las bolsas que tiene edward pero si si se puede y no lo hago porque pues no sé no soy tan hábil a veces tiro las las berenjenas al lugar equivocado y espero que esto esté grabando porque no me puse a revisar simplemente le di click y ya a grabar porque pues no tengo tanto tiempo debería estar estudiando pero dije no hagámosle un videito en el último video de noviembre y ya así que les voy a mostrar a ver tienen que llegar y ubicar el caballo de tal forma que no se vaya corriendo si ven este caballo descarado siempre se me vuela una vez a ver a ver subete si lo dejan así como con la cara para un lado que él se pueda ir él se les va él dice no no quiero que me eches nada de mis bolsitas yo me voy de aquí chao si te vi no te conozco ya sí ven aquí eso caballo salta caballo salto salto saltito y que más que jong al perro del par como siempre o no le traje comida miércoles y ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Será que ya no ganará en las competencias? ¿Por qué hay días que me olvido de ti, perro? A veces me olvido de ti, perro A ver, ¿quién hay? Ah, hola Buen chico, buen chico Gracias, ¿te refieres al perro o a mí? Creo que se refería al perro Ah, mamá Guau, guau Gracias por las costritas que me diste Que... Sí, es la primera vez que me las da ¿Y tú qué dices? I live on the touch I live on the touch ¡Ah, es cierto! Tengo un examen de inglés ¡Ya me había olvidado! ¿A qué hora es inglés? En una hora, creo que es Sí, en una hora es ese examen Oral Y... Es muy fácil Pues las clases han sido muy fáciles Los quizzes han sido muy fáciles Los parciales escritos han sido muy fáciles Así que dudo Que el parcial Oral sea duro Debe ser bastante fácil Por así decirlo Y sí, sé que llevamos nueve minutos Pero Yo creo que lo voy a tener que cortar aquí Así que... Se me cuidan Por un momento Me voy Bye Ah, esperen Esperen, esperen Ah, sí, dormido Ahora sí Bye Disculpen por ese momentico Sin... Sin música Lo siento Pero... Pero... No tengo una razón importante Tan 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 que soy para ti Una burla o tu hermano tan tan Sal Ok, me fui a ver un ratín las canciones de hora de aventura, porque son graciosas. Hey, ¿te gustaría participar mañana en la competencia de caballos? Sí, claro, entro, hágale, aquí los me toca. Bueno, me llevaré a tu caballo hasta mañana. Ok, nos vemos después. Interesante. Ok, y no se lo llevó, creo que se lo llevó al otro día. Ahí va, la embarré. Bueno, de aquí. Siempre la embarró cuando he hecho. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más? No sé. Se me acabaron los temas. Tengo el parcial en media hora. Sí, en media hora tengo que ir a presentar esa vaina. Y yo estoy haciendo esto. Sí, así de simple. Así que, pues esto está en inglés, ¿no? Si me pusiera a traducir, este, me serviría para estudiar. Y diría, oh no, es que estoy estudiando. O que me timbran y, me timbran. Claro, cuando estás, claro, cuando uno normalmente juega o algo así. Llega la madre y le dice, ¿qué estás haciendo, mijo? Y uno, aquí estudiando. 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 Sí, siempre estudiando. Uy, qué niño tan estudioso. No, realmente, yo siempre le digo que estoy jugando. Y me dice, ¿por qué no estudio así? Digo, porque yo estudio mientras juego. Porque el juego es en inglés, entonces, si necesito estudiar inglés, juego. O algo así. Siempre se me ocurre algo que hacer. Cuando tengo que estudiar, cálculo es la única forma en la que no puedo, como que, hacer otra cosa. Porque cálculo, pues, cálculo es cálculo. Hay que hacer cálculos, hay que practicar. Para que, si no me pongo a leer, cuando me tocan parciales de otras cosas. Me pongo a leer sobre el tema. Y ya. Yo leo, hago uno o dos ejercicios de cada cosa que se va a evaluar. Y ya, ya, nada más, nada más. Y digo, que Dios y la Virgen me acompañe cuando esté en el parcial. Y... Y a ver, ¿qué pasa? Así, así, despreocupado por la vida. No, este... Es que yo antes me exigía mucho. Pues cuando no hacía... Cuando yo no hacía videos, este... Y yo tenía unas calificaciones... Ay... What? Porque yo me exigía así. Yo... Yo estudiaba harto. De eso de que se las pasa... Este... Estudiando más que en vida social... Eh... Más o menos. ¿Si? Y ahora ya con los videos como que me volví más social a mí mismo. Y... Empecé a... Disfrutar un poco más la vida. Con... Los compañeros de clases, por así decirlo. Porque... Hay compañeros... Creo que nomás hay tres o cuatro compañeros que me acompañan en todas las clases. Y el resto de gente es variada de diferentes carreras. Y es divertido hablar con... Y andar con gente de otras carreras. Se aprende más. Se aprende... Se aprende muchas cosas. Cuando entran... Eh... Yo creo que ya algunos están en la universidad. Los que no estén, pues... Si es... Es muy bueno relacionarse con el resto de las carreras. Se aprende mucho. Y... Lo bueno... De... Que me parece a mí es... Si mijo. Si viejito. Tengo que... Si le ayudo. Hagale. Hagamos ese... Ese... Ese cosa. Y ahora... Corta. Si todos los días me ponen a cortar madera. Bueno. Eh... Lo que me pareció... Bueno. En la universidad. Es como que todos tienen algo que hablar. Todos tienen una historia interesante. ¿No? Cuando estás en el colegio es... Pura pendejada, por así decirlo. Pura tontería. Puras cosas del día. Y... Como que no me emocionaba saber de la gente... De la vida de la gente así. Y... Oh, sí. Ok. Bien. Ya. Ahí tienes tu paga. Ten. Y ahora... Ya tienes suficiente para comprarte tu coso. Eh... Todavía no. Todavía me falta un poquito. Un poquito. Gracias por ayudarnos. Espero... Que algún día... Nos vuelvas a ayudar. Y ahora siempre habrá un... 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 Una... Un... Un... y que esté hecho porque es mamón no tenerlo no sé, es como algo grato verlo ahí y no sé hay que llevarle cosas al perro, pero pues no encontramos a Eiji así eso y pues sí, hacer videos y hablar con la gente y vainas raras y me cambiaron me volvieron una persona más sociable y más amigable, por así decirlo pero pues pues sigo siendo yo mismo no cambio mucho no cambio no hay que cambiar o sí hay que cambiar, pero poco con la meta tengo ganas de volver a ver Shaman King para recordar el estilo de vida de Iyo a Sakura y yo ya le había dado de comer al perro ya lo había olvidado bueno eso que más para los que no hayan visto Shaman King vayan, mirenlo uy, faltan seis mil solo faltan seis mil el fucking yeah uy, este oído va a ser largo hombre, ya lleva 17 minutos y todavía no has hecho el evento ¿eh? mmm sí, también la leche que soy para ti Hoy me han dejado de comentar Comenten por algo que les haya pasado Interesante Si esta en la universidad Que sintieron al entrar Yo no sentí Que ese era mi lugar en el mundo Porque nunca Por así decirlo disfrute El Estar en el bachillerato Como que ajá No por qué te harán que salir Bueno este Disculpen por eso Me tocó ir al pasado un segundo Porque dije No por qué tienen que salir Bueno este Ahora hay que irle a echar Si hay fruta ya se Voy a cortar eso Hola Sonic Este No se hasta donde escucharon A ver pienso La pregunta era Comenten ahí abajo Que pensaron cuando entraron a la universidad Si ya entraron Porque yo no disfrute mucho Que digamos este El bachillerato Sé que mucha gente aquí Sé que lo mejor es Es la secundaria Por así decirlo Para los que solo tienen secundaria Y yo no Yo tenía solo tres o cuatro amigos Y nada más Porque eran personas con las que podía dialogar Y hacer preguntas estúpidas sobre el mundo tupitu que nos rodea Y pues si este Y salía poco Salía como En las fiestas Las de Hacían una fiesta Cada vez que se acaba Del periodo O sea cuatro al año Y pues si yo Iba de vez en cuando O sea De las cuatro Iba una Una o dos O tres veces Máximo Entonces como que no Disfrute mucho eso Pero Pero ahí voy Ahí voy cambiando un poquito Mejorando la vida Disfrutándola un poquito más Y Les recomiendo Que se estudian Estudien lo que les guste Algo que Aunque no Este Aunque no les estén Es que Mi madre siempre me ha dicho Si vas a trabajar Trabaja en algo que Lo harías Aunque no te pagaran Y yo entiendo por eso Este Y yo entiendo por Que Hay gente que trabaja En Machinima Y cosas así Y haciendo La spray Y cosas Pero Yo no me Yo no haría esto O sea Lo estoy haciendo Que no me paguen Y es algo que disfruto Pero yo no quiero Vivir de esto Yo ni siquiera Quiero un partner ¿Para qué? Para Tener un poquito Más de De cuidado Con que No me cierren La cuenta O cosas así Porque pues Eh Poca gente Me ve Así que Ni modo No es posible Niquiera que Haya esa opción Y ya no está el caballo Como notarán No está el caballo Hay que ir a A la carrera De los caballos Vamos a ver Porque no hay nadie Llegué muy temprano Y no abrieron Ah ya no hay nadie No hay nadie Listo La música ya Comence Hola Sí ¿Qué más? a ver como era que era la clave tenias que llegar y popayano popayano no, así no era como era la clave era a este dale todo todo, todo, todo dale, dale, dale go, 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 go si al que menos tenia al guardián al guardián hay que darle todo al guardián eh na, 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 na listo y dale dos veces el botón C si estas usando keyboard o este B si estas usando controles y saludamos a estas tipas que solamente vienen a ver los caballitos y este tipo que mas compa si, si, si ya estoy cerquita de obtener mi going house y ahora esperar esperar un montón hasta que hasta que aparezca eso que dice la primera competición va a comenzar así que todos a sus puestos en sus marcas listos fuera corre, corre compare corre ahí vas ahí vas sigue sigue el caballo que esta ganando que no me importa quien es pero gana hombre gana tu puedes si dale dale listo creo que habiamos dicho que era guardián el guardián y el ganador es el guardián y de segundo bronco o broco y ahí la cosa esta me da esos puntos ahí así nomás la ciencia cierta quien sabe por qué y y vamos a seguir haciendo esa esa vaina vamos 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 y cuando me toca a mi los participantes no pueden este apostar por si mismos porque yo quería apostar por mi mismo malotes malotes hola vas a participar por qué no me dijiste bueno que tengas buena suerte la atmósfera es un poco divertida bueno eeeh y mirenle esta manchada la cara esta manchada la cara que sera que estaba haciendo hola juda espero que tu caballo sea fuerte y te inviertas asi que estas descansando de tu trabajo y te viniste para el festival y ole y cuanto me queda me quedan 20 minutos primer clase hombre tengo que llegar temprano al parcial osea que esta vaina se acaba corto y me voy si hola que mas hay para hablar los viejitos si los viejitos que siempre llegan este otro viejito cuando acabe de hablar con tos creo que arranca la carrera si 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 a ver listo no se no 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 quiero nada asi estoy bien estoy con la barriga fria con la cabeza fria para poder ganar la carrera así que pues no se vamos afuera a ver que hay pues como que no hay mucho que hacer por aca y por aca llámenme llámenme a la carrera eso ya me llamaron a la carrera listos y participantes ahí voy para la entrega presiona a el botón a para correr rápidamente a ver a ver si dime hazlo con este con algo constante en sus marcas listos ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí dale 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 caballo tú pues dale dale vamos tú pues caballito tú pues tú pues no ahí vamos yo quiero ganar para comenzar no gasten tanta estamina no todavía no todavía no ya córrele caballo córrele échale turbo échale turbo échale turbo creo que mi caballo no está preparado aún para la carrera un au no no ya no 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 no